La Cuenca del Alto Cauca 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 Es la empresa que hoy tiene como reto fundamental cuidar el medio ambiente de los vallecaucanos. Es la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CDC. Por 60 años la CDC ha impactado de manera positiva y fundamental la vida de millones de personas. Era 1954. Un año comenzando en viernes, dice la historia. En Colombia por primera vez las mujeres adquirieron el derecho a la ciudadanía, tener cédula, elegir y ser elegidas. La televisión llega al país y se realizan las primeras transmisiones en vivo. Eran tiempos de cambio y un grupo de líderes vallecaucanos tuvo la visión de convertir al departamento en una región moderna, económicamente desarrollada, aprovechando su localización estratégica y cuidando la riqueza de sus recursos naturales. David Lilienthal, un joven misionario de la administración de Roosevelt en Estados Unidos, fue invitado a Colombia por el presidente Gustavo Rojas Pirilla. Lilienthal escuchó a nuestros líderes vallecaucanos y produjeron la conceptualización básica de la que hoy conocemos como CDC. La CBC inició formalmente su labor en octubre de 1954. Durante sus primeros 40 años su labor incluyó al sector eléctrico, desarrollando proyectos de generación necesarios y suficientes para atender la demanda regional. Líneas de transmisiones e interconexión empezaron a unir los municipios, veredas y corregimientos vallecaucanos entre sí, y luego al valle con otras regiones. La CBC lideró además la construcción y operación de obras tan importantes como la central hidroeléctrica del Bajo Anchicayá, la primera térmica del Valle Inyungo, la central hidroeléctrica de Calina, la central del Alto Anchicayá y la central hidroeléctrica de Salvajina, que fue el primer proyecto multipropósito construido en Colombia. Y gracias a eso, por fin, la mayor parte de las comunidades asentadas a lo largo del río Cauca dejaron de sufrir cada año trágicas inundaciones que habían generado hasta entonces pérdidas millonarias en los cultivos y ganado. También en esas primeras cuatro décadas, ejecutó planes de desarrollo urbano en Buenaventura y el Plan de Desarrollo Integral para la Costa Pacífica, integrando a su labor la asistencia agropecuaria y los servicios sociales básicos a las comunidades más apartadas del litoral pacífico. A partir de 1994, EPSA asume la responsabilidad por el desarrollo del sector eléctrico regional. De esta forma, la CBC se transforma en autoridad ambiental. En su nueva etapa, la corporación impulsó los más importantes proyectos de regulación hídrica, como el Acueducto Regional Brut, que abastece de agua potable a los municipios de Bolívar, Roldanillo, La Unión y Toro. La construcción de 50 acueductos veredales, 25 plantas de tratamientos de aguas residuales en todo el departamento y la puesta en marcha de la PETAR de Tuluá, son muestras de que la CBC sigue siendo motor de progreso sostenible. Y así debe ser. Así lo merece un país que posee el 10% de toda la biodiversidad del mundo, con solo un 1% de la superficie total del planeta. Así lo merece un departamento que alberga entre el 25 y el 50% de las especies de fauna y el 11% de las especies de flora del país. En la CBC sabemos que son crecientes las amenazas derivadas del desarrollo industrial. Actividades como la minería ilegal, cultivos ilícitos y la ganadería extensiva pueden convertirse en grandes presiones sobre la diversidad biológica y los ecosistemas. Y nuestro papel es velar por el equilibrio entre lo ambiental, lo económico y lo social. Por ello la CBC acerca a su gente y entabla un diálogo permanente con las regiones, poniendo a su servicio direcciones ambientales regionales, que son eje articulador del trabajo a través de todo el valle geográfico. Conociendo así en profundidad a los actores ambientales y la dinámica particular de cada subregión. Hoy los vallecaucanos pueden sentirse orgullosos de contar con una autoridad ambiental, cuya labor intensa en la recuperación de tierras ha conseguido 130.000 hectáreas más para la agricultura y el desarrollo regional. Contamos hoy con más de 1.000 hectáreas en proceso de reconversión agroecológica para mitigar el impacto negativo de la agricultura convencional y promover la producción agropecuaria sana, consolidando ocho mercados campesinos agroecológicos en el territorio vallecaucano. Nos gustan más las acciones que las palabras. Por eso recuperamos el dique del río Cauca en Cali para proteger a su población. E iniciamos el proyecto Corredor Ambiental del río Cauca con una proyección a 50 años en cooperación con el gobierno holandés. También trabajamos intensamente en el aprovechamiento de la tecnología, desarrollando sistemas como GeoCBC, que aporta información geográfica y cartográfica del valle para el mundo. La red de hidroclimatología de CBC cuenta con 250 estaciones, y recibe información en tiempo real de diversos parámetros del estado del tiempo, la cual se entrega a través de informes y alertas diarias a las autoridades y la comunidad. El Laboratorio Ambiental de la Corporación es uno de los más avanzados en Colombia, con un portafolio de 53 servicios de análisis ambientales acreditados por el IDEAM. Entender que el medio ambiente es una responsabilidad de todos los que habitamos esta maravillosa tierra ha motivado a la corporación a desarrollar diversos proyectos de educación ambiental, que incluyen acercamientos directos a la comunidad, pero también dos ambiciosos programas de televisión, Informativo CBC y Cuentos Verdes, que hoy son los modelos a seguir para la televisión de contenido ambiental en Colombia. Pero esta historia no habría sido posible sin el esfuerzo de todos los seres humanos que conforman el equipo de trabajo de la CBC y que día a día hacen de esta institución una gran empresa. CBC. 60 años construyendo el futuro de la región.